Su mirada, un amor que nadie tuvo para mí Aunque si hago el destino, dividió nuestro camino Y angustiado para siempre te perdí Fatalidad sin lo cruel, que mi rodar se llevó El más valioso joyer, que tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño, de ti tanto esperé Porque te fuiste mujer, como un sueño fugaz Dejando en todo mi ser, una ansiedad pertina Ahora espero en las noches tu regreso Al citándole un beso, fue chispa de mi fe Estrella fugitiva de mi enelo Me llevas por desconocido cielo Detente, no me roben la alegría Sin tu impulso luminoso Mi existencia es un entroso O gitana son tus ojos mi guión Para ti, ambateñita linda Al volver Después de un año entero Después de un año entero de haber deseado este momento Quiero ser El motivo que llene todo tu pensamiento Para ver Si con el tiempo no has olvidado esa promesa De amarme siempre De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza Guayaquileña linda florcita de primavera De los jardines la más bonita por ser morena Guayaquileña te entrego toda mi vida entera Con mi canción también te dejo el corazón Al volver Después de un año entero de haber deseado este momento Quiero ser El motivo que llene todo tu pensamiento Para ver Si con el tiempo no has olvidado esa promesa De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza Guayaquileña linda florcita de primavera De los jardines la más bonita por ser morena Guayaquileña te entrego toda mi vida entera Guayaquileña linda florcita de primavera Guayaquileña linda florcita de primavera Mi corazón Mi corazón Amén.